Con nuestro voto consciente, secreto, libre y bien informado, los guatemaltecos estaremos consolidando nuestra democracia. Este domingo... Gracias a Dios han sido pocos los problemas que se han dado hasta el momento. Tenemos a más de 200 inspectores a nivel nacional quienes podrán establecer todas esas situaciones que salgan de la normalidad y de la generalidad y la paz que deseamos para estos comisos. Recordemos que la seguridad también es responsabilidad de cada uno y de todos los ciudadanos guatemaltecos. La participación pacífica y la festividad que la ciudadanía le ponga a este evento electoral va a ser un marco de referencia de que todos necesitamos y queremos la democracia. Pero también tenemos prohibiciones las cuales están establecidas en nuestro código penal y en la ley electoral y de partidos políticos. Le reiteramos que a partir de hoy, a las 12 horas, no puede haber ningún expendio, ni distribución, ni consumo de bebidas alcohólicas. También le recordamos que hay delitos electorales que no deben de ser subrayados. Debemos de respetar la ley así como nosotros queremos que nos respeten. El Tribunal Supremo Electoral siempre se ha conducido con los lineamientos de nuestras leyes y organizamos estas elecciones de forma legítima, transparente, donde cada uno de los ciudadanos podamos decidir en paz y en tranquilidad, que nadie ejerza ese derecho por nosotros. Nosotros necesitamos una democracia y para ello esa democracia necesita de nosotros. Dejo en el uso de la palabra a la magistrada vocal segunda. A las 7 de la mañana. Y que los centros de votación se van a cerrar a las 7 de la noche. Todas las personas que se encuentren adentro del centro van a tener oportunidad de ejercer su voto. Hay un dicho muy común en nuestra Guatemala que dice que al que madruga Dios lo ayuda. Por eso los estamos invitando a que se acerquen en horas tempranas del día para evitar aglomeraciones en la tarde y para evitar también las inclemencias del tiempo. Es más fácil en la mañana agilizar el voto en las juntas receptoras de votos y evitar contratiempos. Le recomendamos asimismo que se aseguren de conocer el centro donde les toca ejercer su voto. Les recordamos que el Tribunal Supremo Electoral tiene varios medios por los cuales ustedes se pueden informar. El portal de internet www.elecciones2011.tsorg.gt En Facebook, en la página Votando Vamos por Guate, en los teléfonos 2412.600 y en forma gratis en el 1-800-1001-VOTA. Y en cualquier otro punto de información que el Tribunal Supremo Electoral tiene abierto. Recuerde que este proceso es muy especial porque en esta oportunidad se va a votar con dos documentos. Con la cédula de vecindad o el DPI. Si tiene los dos documentos, los puede llevar. Llevar asimismo su boleta de empadronamiento y el telegrama que se hizo llegar, en donde está ubicada el centro de votación, la junta receptora de votos, la página del padrón y la línea en la cual usted está ubicado. Recuerde que aunque tenga dos documentos, lo que manda es el número de padrón que es único. El voto es secreto. Es uno de los principios que hemos estado divulgando. Y para garantizar esa secretividad del voto, está prohibido el uso de los teléfonos celulares y las cámaras fotográficas. Así que le recomendamos que en el momento de emitir su voto, no haga uso de ellos. También para asegurar a la ciudadanía, está prohibido el ingreso de armas en los centros de votación. Va a haber personas ubicadas en las puertas, llevando a cabo esta tarea. Nos unimos a todo el pueblo de Guatemala en esa oración que todos estamos elevando. Porque mañana sean unas elecciones libres, transparentes y en paz. Recordemos que el ejercicio del voto es un derecho y también es un deber cívico que tenemos que ejercer. Los instamos a emitir su voto, recordándoles una vez más que las elecciones es responsabilidad de todos. Voy a dejar en uso la palabra a la licenciada Patricia Cervantes. El Tribunal Supremo Electoral reconoce la importante labor de los observadores nacionales como internacionales. Hoy tenemos acreditados 12.647 observadores nacionales y 295 observadores internacionales. 1.106 periodistas que van a estar viendo, observando el proceso, el cumplimiento de las normas. Esta legitimación y transparencia de nuestro proceso electoral va a generar mayor confianza en nuestro desempeño, no sólo para la ciudadanía en Guatemala, sino también para el mundo. Desde el año 2003, la observación nacional se ha desarrollado en Guatemala y en el proceso la participación nacional se ha incrementado, hecho que puede señalar un mayor grado de madurez en el ejercicio de la ciudadanía y responsabilidad de los guatemaltecos. La variedad de instituciones y organizaciones nacionales que convergen para hacer los ojos de la población en las mesas receptoras de votos atestiguarán el desarrollo de la jornada electoral. No podemos dejar de reconocer la remarcable solidaridad de nuestros amigos observadores internacionales que han respondido positivamente a nuestra invitación de ser partícipes en el evento histórico para los guatemaltecos y recordar con su presencia en todos los centros, en toda la República, que la responsabilidad de las elecciones es de todos y todas las ciudadanas guatemaltecas. Bueno, para concluir, reiteramos que todo está listo para la elección y hacemos nuevamente el llamado a todos los ciudadanos a salir masivamente a ejercer su derecho al voto a partir de las 7 de la mañana y se estarán cerrando los centros de votación a las 6 de la tarde. Y hagamos de este domingo 11 de septiembre una fiesta cívica que nos llene de un gran orgullo. Hacemos un llamado a la tolerancia, a la prudencia. Hacemos un llamado a las organizaciones políticas a no exacerbar los ánimos, a pedir prudencia y tolerancia a sus simpatizantes. Buenas noches.